hola chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal el día de hoy les traigo una reseña acerca de una actriz ella se llama April Love ella pues tiene redes sociales tiene su cuenta de twitter en su cuenta de twitter tiene cinco mil seguidores según lo que pude investigar ella es de estados unidos empezó a trabajar como actriz desde el año 2021 y desde ahí pues hasta el año 2022 estuvo trabajando interpretando bastantes papeles personajes y probablemente pues le ha ido muy bien en la apariencia el color de sus ojos es marrón el color de su pelo es rubio el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones suele ser el cabello rubio lacio con un rostro bastante bonito tiene una figura también bastante atractiva delgada ha venido trabajando en todo este tiempo que lleva como actriz para bastantes empresas populares conocidas que se dedican a todo lo que tiene que ver con la actuación y eso ha hecho que esta actriz pueda dar a conocer el trabajo que realiza y también pueda ganar más seguidores en sus redes sociales más fans no sabemos cuánto tiempo cuántos años más esta actriz vaya a continuar en todo lo que concierne a la actuación así que le deseamos lo mejor de los éxitos en todos sus proyectos y en todo el tiempo que continúe en esta carrera esperemos que le vaya súper bien y si no lo conocías espero que mediante este vídeo hayas podido conocer algo más acerca de esta actriz y también si quisieras ver más contenido más reseñas acerca de otras modelos o actrices puedes suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo con más reseñas